Llamarrita, granjera Llamarrita, tambera, el vasco se sonreía Mientras te tarariaba en un tambo de Florida Chachá, chachá, chamarrita, de mi pago la más bonita Chachá, chachá, chamarrita, de mi pago la más bonita Chamarrita, costera, tenés gustito a sal En las plazas de Rocha, te hallé junto al palmar Chachá, chamarrita, fronteriza, que cruzaste por Rivera Aquí grapa con limón y allí caña brasileira Chachá, 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 chamarrita, de mi pago la más bonita Chachá, 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 chamarrita, de mi pago la más bonita Chamarrita de mi río, te oí por el litoral Un gurí te silbaba pescando en el Uruguay Chamarrita minuana, candil llenito de luz En la noche serrana iba subiendo el verdón Chachá, chachá, chamarrita, de mi pago la más bonita Chamarrita orientala, celeste es tu corazón Qué lindo cuando te cantan con guitarras y acordeón Que se va la chamarrita Chachá, 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 chachá marita, chichi, chichi, chichi marita Chachá, chachá, chichi, 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 chichi marita ¡Suscríbete al canal!